Bien usuarios, vamos a la siguiente parte de recolectar idems Vamos a olvidar la etapa de Chimili Oh shit Más rápido Bien Y ahora... Oh shit, se me caí Ahora nuestra parte de la armadura Este subjefe es realmente resistente ¡Vamos! ¡Muere, maldita sea! ¡Vamos! ¡Muere, maldita sea! ¡Mora! ¡Aaah! ¡Buan resistente! ¡Muele! ¡Muere, aah, shit! Eso queda más que la mierda Muy bien, cabrón F*** ¡Quémate cabrón! Buf! Está cerca Y aquí nuestra parte de la armadura Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl Al fin nuestra parte la hemos aburrido, a esta hora hay que todos nuestros golpes nos quiten solamente una raya. ¿Cuántos minutos llevamos? Dos minutos. Vamos a la... The Spagman drill. Así que van a colar más rápidas. Habría que grabarte lista. Ahora por el contenedor de energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Muere maldito! Sí. Vamos, vamos. ¡Lo cual ya no me sale como antes! Esa parte ya estamos listo, cuánto tiempo llevamos, cuatro minutos. Ahora vamos por Storm Eagle. Cuidado con no morir acá. Vamos, vamos. Aquí encontraremos un contenedor de energía, un corazón y una parte de la armadura. El casco. Vamos, vamos. Muere, cabrón. Vamos, rabio. Vamos. Bien. Llevamos seis minutos. Bien. Ahora podremos romper cosas con nuestra cabeza. Vamos a la etapa del Mammoth Flag. Bien. Genial, todo está hecho de nivel. Como recordatorio, para llenar los E-tanks es necesario estar lleno de energía y buscar un contenedor de energía. Solo así se va a empezar a llenar. Ni una otra manera más. Ni una otra manera más. ¡Ja, joder! Ya me acordé cómo llegar allá. Bueno, voy a tener que hacer lo siguiente. Voy a caer el contenedor de energía. Aún tengo tiempo. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Vale, vale. ¡Vamooos! 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 ¿Cómo ha llegado ya? Se me olvidó Joder, dame un segundo ¿Cómo se ha llegado ya? Joder Joder, pura técnica Bueno, tenemos ocho minutos cuarenta Es más que lo logro Joder, no tenía que romperlo Tenía que seguir subiendo ¡Qué coñada! Bien Bueno Daré el siguiente día ¿Qué coñada? ¡Gracias!